Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a este curso denominado por nuestro presidente el capítulo curso Pre-UPB, porque va a contemplar mucho psicofarmacología, pero fuera del marco de nuestra actividad que es un psicofarmacorabés. El curso surge en gran medida por, no solo como la colaboración, sino por la iniciativa en parte del profesor Albano, que es un honor su voluntad de participar con los psiquiatras de la información, va a contemplar la temática del trastorno de crecimiento mayor y va a constar de dos encuentros, uno hoy y otro viernes que viene, viernes 23, en el mismo horario, aquí mismo también, y con participación online de gente del interior del país y de otros países de la región. Hoy en el sector voy a hablar fundamentalmente de la neurobiología del trastorno de crecimiento mayor y del mecanismo de adopción de los fármacos que se utilizan para abordar este cuadro y la clase que viene se va a hablar de clínica y tratamiento. Así que bueno, el doctor prácticamente no necesita presentación, es uno de los más grandes referentes que tenemos en la psiquiatría, tal vez el más grande en psiquiatría y psicofarmacología basada en la evidencia, pero como hay gente de otros países que probablemente aún no han oído hablar de él, vamos a mencionar una prueba de la genia curricular, es médico, graduado de la Universidad de Buenos Aires por la prueba de ANOR, es psiquiatra universitario de la Universidad de Buenos Aires también, es cofundador, director y profesor permanente de la maestría en psiconeurofarmacología de la Universidad de Favaloro, es fellow de la Asociación Antioamericana de Psiquiatría, fellow del Colegio Internacional de Neuropsicofarmacología y presidente honorario, fundador y miembro del Consejo Asesor Permanente en la Asociación de Psicofarmacología y Neurosciencias de Argentina. Muchísimas gracias doctor. Bueno, vamos a comenzar hoy con el tema de la neurobiología y el mecanismo de reacción de los psicofarmacos haciendo hincapié de algunas cositas nuevas que le dijeron. Para esto vamos fundamentalmente a tocar algunos avances, sobre todo en dos teorías fundamentales que tienen que ver con el tema de la cuestión de la neurobiología y el mecanismo de reacción. Ponemos la primera diapositiva que va a tener que ver sobre todo con dos teorías que en la actualidad están en juego con respecto a esto. Una de ellas es la teoría neuroplástica de la depresión y la otra es la teoría neurocognitiva. Todo esto lo pueden encontrar principalmente en el último libro que hemos publicado conjuntamente con diferentes magísteres y sus profesores de la maestría de psiconeurofarmacología de la Universidad Pagalobro. En el libro anterior que dice que Tapa Azul también se pueden encontrar algunas diferencias. Digo porque el último se agotó, pero también de Tapa Azul hay algunos ejemplares. La que sigue por favor. Y este año pensamos hacer una reedición con una actualización y ampliar la edición de la próxima. Eso va a ser en el marco de la próxima jornada de ASMA de la Asociación de Psicofarmacología y la Universidad Argentina. Va a ser el 14 y 15 de septiembre con la presencia conjunta de dos líderes populares y amigos de la psicofarmacología. El profesor Alan Shaffler de la Universidad de Stanford y el profesor Nemero de la Universidad Pilar de Stanford. Entonces, como decía anteriormente, vamos a tocar estas dos teorías, la teoría neuroplástica y la teoría neuropsicológica de la depresión con posibles acciones de los antidepresivos, sobre todo sobre la cuestión neuropsicológica, las cuestiones neuroplásticas. Los antidepresivos son muy conocidas. Vamos a comenzar un poco hablando de la etiología, aunque parezca mentira todavía hay posiciones extremas que discuten. Y la mayor parte de los trastornos psiquiátricos tiene que ver con la intervención genetora. En el año 1917, Freud planteaba en la serie de contributables, que es la constitución genética más incidencial infantil determinada en una predisposición de la diferenciación traumática de adultos desde la edad vanagunosa, 1917. 50 años después, 1967, Beto, dice que la vulnerabilidad de Beto más los eventos adversos de la infancia forman un esquema depresivo latente con ideas autoreferenciales negativas, que cuando adultos principalmente se caían en el cuadro depresivo con la famosa tríada de ideas negativas acerca de sí mismo en el torno del futuro. Y en la actualidad diferentes autores, como Chandler, Chandler es un famoso neurocientífico que escribe el famoso libro de Neurobiología de las Enfermedades Mentales, que fue actualizado hasta la actualidad, como lo vamos a ver, refieren que lo que más se acepta en la actualidad es que muchos genes involucrados y no uno solo. Es importante, todavía se siguen escuchando versiones del gen de la depresión. Recordemos que es un gen, una proteína y una función. Imagínense la cantidad de proteínas que intervienen en todo esto, la cantidad de genes que intervienen en todo esto. Entonces, muchos genes involucrados y no uno solo, al interactuar con factores de la piel, sobre todo en las etapas tempranas de la vida. O sea, prácticamente, vuelven a repetir lo que decían los grandes autores. Tanto el día a día como otros más profundos provocan modificaciones epigenéticas de la ADN, que es esto. Estos marmitanismos enteramente aleatorios conducen finalmente hacia el desarrollo de conductas humanas, tanto normales como patológicas. Esto fue publicado por, nada menos que por Chandler, el libro Psicofarmacology, que es una revista de la serie Nature, que es lo más prestigioso que hay en la neurociencia. Bueno, la serie de Nature, de la lista Nature, que se publicó entre otras cosas, el descubrimiento de la ADN. Pero fíjense que esto que viene planteado de Freud, pasando por B, muchísimos autores hasta la actualidad, siguen fundamentando la importancia de la interacción gen-entorno y los factores después de la vida. Entonces, esa interacción entre los factores genéticos y el entorno va a alterar principalmente circuitos, que estos circuitos van a ser vulnerables y van a ser los circuitos que se van a alterar en la depresión. Un libro formidable que marca un cambio de concepto muy importante en todo esto es justamente el libro de Chandler y de Nestler del año 1999. El primero, ese libro se está actualizando hasta ahora, en la actualidad en diferentes ediciones. Pero fíjense quiénes escribían en este libro, que marca un hito, un cambio en el paradigma de lo que entendíamos hasta ese entonces, de la neurobiología de las enfermedades metales. En este libro publica nada menos que McEwin. Recuerdan, ¿no? ¿Qué es el que cambia el concepto del estrés hablando de dos conceptos fundamentales, que es la alostasis y la carga obstálica? Entonces, él refiere al estrés, a esta concepción del estrés orientada de lucha por el tape, como la alostasis, de esa capacidad que tiene nuestro organismo de adoptarse, ¿no? Fisiológicamente frente a una amenaza del entorno. Y eso es normal, porque si no, no podríamos adaptarlo cuando tenemos alguna cuestión del entorno amenazante, que requiere que todos nosotros vivimos adelante. Pero una vez que esa etapa finaliza, el estrés tiene que disminuir, no puede continuar alto, porque si el estrés continúa y no se apaga, eso empieza a provocar daños en diferentes áreas del cérebro. Y eso es lo que él define como el paso de alostasis a lo que va a llamar entonces carga alostática. Y marca ya en este importante trabajo cómo el estrés puede dañar, ustedes si ven en la diapositiva de abajo, el área CA3, las neuronas piramidales de ese área del hipocampo, el área CA3, donde se provoca atrocia de las hendritas apicales por el estrés. El estrés provoca atrocia de determinadas hendritas del hipocampo de ese área, el área CA3. Y él también refiere que se empieza a alterar, empieza a mencionar otra zona del hipocampo, que es el giro del tal. Fíjense qué interesante que en este mismo libro publica nada más ni nada menos que Ronald Duman, que es la persona que también cambia el paradigma que teníamos del concepto de cómo actuaban los antidepresivos. Y qué va a decir Duman en esto, dice que los antidepresivos en realidad más allá que pueden provocar cambios en la neurotransmisión o demás, el hecho fundamental que tienen es que revierten las alteraciones provocadas por el estrés. Entonces si el estrés había provocado atrofia de determinadas hendritas en esas neuronas piramidales del área CA3, los antidepresivos van a revertir esto y van a volver ese cuadro a la normalidad. O sea que van a provocar acciones plásticas, acciones neurolánicas. Poco después de esto estamos en el año 99, en el año 2000 nada más que el mismo Duman es que el sistema con Nestle salen con un concepto nuevamente revolucionario, que es el tema de la neurogenesis. La incorporación de nuevas neuronas, donde ahí cobra una importancia fundamental el área que mencionábamos anteriormente, el giro dentado a nivel del hipocampo, donde mencionan que el estrés provoca una disminución de la neurogénesis en el giro dentado y los antidepresivos son capaces de revertir esto, aumentando la neurogénesis en el giro dentado. Hasta ahí ya estábamos maravillados con todos estos nuevos descubrimientos de la neurociencia. Año posterior aparecen otros autores también fundamentales en la comprensión de todo esto para marcar los hitos en la neurobiología de la depresión, que es nada más ni nada menos que Manchi, entre otros autores, donde dice, está bien, todo lo que se describa en el hipocampo es bárbaro, pero ojo que no es solamente el hipocampo, el tema es mucho más complejo, que aparte de ser el hipocampo también actúan áreas como la mixta y diferentes cortezas. Y publica este famoso trabajo junto con Charles sobre el tema de los endofenotipos en la depresión. La recibe, por favor. Seguimos avanzando y en el 2007 empiezan a aparecer las publicaciones que hacen referencia a la importancia de los cambios epigenéticos. ¿Qué son los cambios epigenéticos? Son las modificaciones en la expresión de proteínas sin que se modifique el código genético. Eso quiere decir que por variables del entorno se puede modificar la expresión de proteínas. Por ejemplo, el estrés puede modificar en menos la expresión de proteínas. El cuidado maternal es fundamental para demostrar que favorece que se expresen determinadas proteínas que van a combatir el estrés. Entonces, estos cambios epigenéticos entran a formar parte como un pilar fundamental en la neurobiología de la depresión. Seguimos más adelante y ya Meskler, en la próxima por favor, vuelve a publicar un par de años después la importancia, aparte de la amígdala y del hipocampo y de las cortezas, del núcleo cumbre en el circuito vulnerable que tiene que ver con los cuadros depresivos. La que sigue con todo. Entonces, podemos decir que la interacción gen-entorno, resumiendo un poquito lo que hablamos hasta acá, va a provocar alteraciones de diferentes neurotransmisores, va a provocar alteraciones de los glucoporticoides, de las citoquinas proinflamatorias, tema que hemos tenido el placer de escuchar en diferentes oportunidades al Profesor Gleyan Leonard, que recibió el año pasado el honor y causa en la UBA, en la cual intervenimos diferentes asociaciones para que esto se pueda facilitar, que la UBA, de manera muy grandilocuente, otorgó el honor y causa a este tremendo precursor de la neurociencia que empezó a hablar de la importancia de las citoquinas proinflamatorias y el rol que jugaba en la depresión. La que sigue. Entonces, estas alteraciones de glucoporticoides, de los glucoporticoides o citoquinas, alteran diferentes factores neurotróficos y esos factores neurotróficos van a alterar la plasticidad en distintas áreas, en el campo, como mencionamos anteriormente, corteza, prefrontal, amígdala y nucleofundes. Entonces, acá estamos diciendo metidos en la teoría neuroplástica de la depresión. El estrés, que la afecta, pero ¿quién la va a afectar? El que tiene la predisposición genética, provocando alteraciones neuroplásticas. Que van a ser revertidas esas alteraciones neuroplásticas, por el uso de los antidepresivos. La que sigue, por favor. Estas áreas interactúan entre sí en una compleja red neuronal, donde unas áreas modulan la información de la otra área y la de tal área. Si nosotros vemos acá en el centro, pueden ver un triángulo verde, formado por el tipo campo amígdala y núclea cumbens. No sé si lo llegan a distinguir, que es el ángulo verde que está justo en el centro. Que son tres áreas fundamentales, como mencionamos anteriormente, que se afectan en la depresión, pero que aparte interactúan unas con otras. Luego vamos a ver cómo interactúa la amígdala con el hipocampo, la amígdala principal área relacionada con el sentimiento emocional, el hipocampo con la memoria, y a su vez ambas regulan al núcleo cumbens, principal área relacionada con la motivación. Todas estas áreas a su vez son reguladas con procesos corticales, procesos cognitivos a nivel cortical que pueden regular estas áreas. Desde arriba y desde abajo, van a ser reguladas por diferentes núcleos, diferentes neurotransmisores. Por ejemplo, por el locuseruleus moradrenérgicos, por los núcleos de trafe serotonérgicos, o por el área tegmental ventral dopaminérgica, entre muchas otras. Por otro lado, tanto la amígdala como el hipocampo van a regular el eje hipotálamo pituitario adrenal, regulando el eje neuroendócrino, y también toda una serie de neuropéptidos que se liberan desde ese nivel, que también provocan modulación de todo este circuito. Fíjense la complejidad que tiene todo esto, como para intentar sintetizar esta complejidad en un área de un neurotransmisor. Sería imposible. Y intervienen muchas más cosas. Uno pondría todas las cosas que intervienen y esa diapositiva sería todavía más compleja para mostrar. Entonces, es una compleja red neuronal con muchas áreas que interactúan modulándose unas a otras. Los psicofármacos principalmente regulan lo que tiene que ver con el área más ventral de todo este circuito. La que sigue. Mientras que las psicoterapias también juegan un rol fundamental regulando sobre todo la parte cognitiva. Vamos a dedicarnos a cómo actúan los psicofármacos. Para comprender cómo actúan los psicofármacos, un concepto fundamental para poder entender es diferenciar entre lo que es un mecanismo de acción, una acción farmacológica o el efecto farmacológico. Cosas que muchas veces prestan a confusión. El mecanismo de acción es la acción del fármaco a nivel molecular. ¿No? Si yo estoy hablando de una cantidad de residuos, por ejemplo, de unir un inhibidor selectivo a la demostración de serotonina, eso es el mecanismo de acción. Es el mecanismo de acción para desencadenar acciones tisulares. Ya hablamos de que acciones tisulares funcionan. Hablamos de que se revierten los efectos del estrés, provocando cambios neuroplásticos, aumentan conexiones sinápticas, mejora la neurogénesis en el hipocampo. Y eso es como lo llamamos, acciones farmacológicas. Esas acciones farmacológicas se tienen que traducir a nivel de observación en lo que es un efecto farmacológico que en nuestro caso sería el efecto antidepresivo que se va a demostrar a través de estudios clínicos en trabajos, principalmente los trabajos controlados randomizados que van a demostrar la eficacia y la seguridad del fármaco. Ahora, sería poco prudente relacionar directamente un mecanismo de acción con un efecto farmacológico. Yo les puedo mencionar muchos fármacos que tienen un mecanismo dual, por ejemplo, de serotonérgicos y serotonérgicos, y no son antidepresivos. ¿No? Fármacos serotonérgicos que no son antidepresivos y que son inhibidores de la retrocesión de serotonina. Entonces, no siempre el mecanismo de acción se traduce en un efecto farmacológico. Es una variable que nos dice la posibilidad que tiene, la probabilidad que tiene ese fármaco de provocar el efecto farmacológico. Mucho más, además del mecanismo, provoca acciones farmacológicas, pero indudablemente lo tiene que demostrar a nivel clínico. Y viceversa, si un fármaco demuestra a nivel clínico, a través de trabajos controlados, randomizados, que es antidepresivo, eso es lo que marca que es antidepresivo. Después será cuestión de los investigadores, digamos, para atrás como lo hizo, ¿no? Si no se conoce. Pero un fármaco no se puede aprobar ni se puede decir es eficaz porque aumenta mucho la serotonina. O capaz que aumenta la serotonina, aumenta la noradrenalina. Eso lo único que me da es un hecho hipotético de que va a actuar como antidepresivo. Ahora viceversa, si digo, tiene muchos trabajos a nivel de observación, trabajos controlados, randomizados, demostrando que es antidepresivo, eso marca que el fármaco es un importante antidepresivo con alto nivel de evidencia clínica. ¿Aprende seguimos? La que sigue, por supuesto. Vamos a ver cómo es esto a nivel más detallado para pasar del nivel molecular al efecto farmacológico por las diferentes acciones. Lo que está acá es un esquema que lo que marca es lo que tendría que ver con el mecanismo de acción de los antidepresivos monominérgicos. Entonces vemos que la primera figura es una sinapsis donde el neurotransmisor que está en las vesículas se libera formando una imagen en omega. Una vez que es liberado, el neurotransmisor actúa en los receptores posinápticos y la terminación de acción para el sistema monominérgico es por recaptación neuronal donde el fármaco se recapta en la misma neurona que lo liberó a través de un transportador. Una vez que es recaptado el fármaco puede ser degradado por la MAO que está a nivel mitocondrial y lo que no es degradado se reincorpora en las vesículas y se vuelve a liberar por lo que se denomina el puntadiente. ¿Cómo puedo hacer yo que aumente la concentración del neurotransmisor en la biofase? Bueno, puedo bloquear a los transportadores entonces el fármaco que actúa en el receptor luego no va a ser recaptado y aumenta la concentración en la biofase. Puedo modular receptores que están en la presinapsis de tal manera que aumenten la liberación del antidepresivo o pueden vivir a la MAO. Todo eso van a ser mecanismos que hacen que aumente el neurotransmisor en el espacio intersináptico. Esas concentraciones de aumento del neurotransmisor deben ser constantes porque tampoco eso me dice que un fármaco sináptico inecisivo por ejemplo, los psicoestimulantes también pueden aumentar la concentración del neurotransmisor a ese nivel pero lo hacen en un pico que una vez provocado cae rápidamente. En cambio, el aumento del neurotransmisor por los antidepresivos es un aumento sostenido en el tiempo. La que sigue, por favor. Ese aumento constante del neurotransmisor en el espacio intersináptico actúa en los receptores posinápticos acá está documentado arriba que dice BAN ese es el receptor beta adrenérgico y también diferentes receptores en la neurona serotonérgica que después ocurre algo similar. Y cuando el neurotransmisor actúa durante mucho tiempo en esos receptores posinápticos se provoca un down regulation del receptor eso quiere decir que disminuye la densidad del receptor. Durante mucho tiempo pensábamos o creíamos que eso tenía que ver en parte con el efecto antidepresivo después vimos que en realidad eso era solamente la acción permanente del neurotransmisor actuando en el receptor. Y que lo importante no era el down regulation del receptor sino que lo importante era que la estimulación permanente de ese receptor activaba, provocaba un down regulation de la cascada de señalización intracelular. Provocando un importante aumento del apete cíclico que provocaba la activación de una proteína quinasa en este caso la proteína quinasa A que aumentaba de manera considerable y se trasloca al núcleo y una vez que está en el interior del núcleo la proteína quinasa A fosforila a un factor de transcripción que es el CREP. CREP que significa proteína de unión al sitio CREP. El sitio CREP es un sitio que está en el ADN que es activado por esta proteína CREP que se une al sitio CREP y cuando el factor de transcripción se une a ese sitio CREP aumenta la transcripción de diferentes proteínas. Entre eso aumenta la transcripción del BDNF que es un factor de transcripción fundamental que lo provoca yo diría el 100% de los antidepresivos lo aumenta el BDNF del receptor al BDNF quiere decir que está al lado el TRAC-B y el BDNF cuando se une al TRAC-B aumenta una proteína que es la BCL2 que es la principal proteína relacionada con la supervivencia de la neurona y hace que la neurona puedan soportar de mejor manera determinadas injurias o como por ejemplo puede ser la situación de 3 que provoca la muerte neurona. Por otro lado dentro de los cambios neuroplásticos está el aumento de los receptores al lupo de corticoides conexiones sinásticas la supervivencia neural que ya dijimos relacionada con la BCL2 y también el aumento de la neurogénesis la que sigue siendo. Los antidepresivos esto es más de 7 volvemos una para atrás cuando el CREP se foforila y se une en un pino y lo activan una proteína que es la proteína de unión al CREP que es una proteína que favorece mecanismos epigenéticos es decir los mecanismos epigenéticos tienen que ver con que se abra la cromatina lo que ustedes están viendo ahí los tapositos blancos representan y tórax y el hilo azul es el ADN esa cromatina puede estar cerrada en una heterocromatina y no permite que se exprese determinados genes que pueden ser activados por el factor de transcripción o se puede abrir cuando se abre como está ahí en el esquema el factor de transcripción puede provocar la transcripción de determinadas proteínas ese mecanismo para que se abra la cromatina es producida por la CBP la proteína de unión al CREP que favorece mecanismos epigenéticos la que sigue con nosotros hasta ahí la cosa sería bastante sencilla porque decimos bueno los antidepresivos son los antidepresivos que provocan cambios neuroplásticos y más o menos la cosa se entiende sin embargo a partir de los años empezó a ver que no solamente interviene el BNF sino que intervienen muchos otros factores neurotróficos que tienen que ver con cambios neuroplásticos muchos de estos factores neurotróficos disminuyen con el estrés y aumentan con el uso de los antidepresivos dentro de estos factores neurotróficos además del BNF está el factor de crecimiento del endotelio vascular el factor de crecimiento del tipo insulínico el factor de crecimiento de fibroblastos y algo muy reciente un último factor descubierto muy interesante porque en parte tiene que ver con el mecanismo de acción de los antidepresivos de acción rápida que son glutamatérgicos el factor de crecimiento nervioso intucible el BNF estos factores entonces entonces también actúan juntos con el BNF yo le diría bueno la cosa se podría arreglar de otra manera dando factores de crecimiento a los pacientes de la infección del BNF vemos que no es solamente el BNF que actúan muchos otros pero el tema es más complejo ¿por qué? porque el BNF al igual que este último que se acaba de descubrir el factor de crecimiento nervioso inducible están disminuidos en el hipocampo entonces ahí aumentarlos sería bueno pero esos factores neurotróficos a nivel del núcleo acúmbens en la depresión están aumentados entonces en la depresión hay factores neurotróficos que están disminuidos en el hipocampo y aumentados en el núcleo acúmbens entonces la cosa no es tan sencilla ¿eh? tejido dependiente la que sigue en forma general entonces lo que de acuerdo a la teoría neuroplástica que venimos desarrollando lo que hacen los antidepresivos es aumentar el neurotransmisor de manera sostenida si estamos hablando de estas acciones a nivel del hipocampo con lo cual van a aumentar factores neurotróficos esos factores neurotróficos van a provocar cambios neuroplásticos con aumento de conexiones sinápticas aumento de la neurogénesis con lo cual eh se vuelve a la normalidad tanto la estructura que tenía el hipocampo como las funciones y esto hace que eh las áreas que están conectadas con el hipocampo que son moduladas por el mismo hipocampo se resete el circuito y todo el circuito empiece a funcionar correctamente todo esto en la teoría neuroplástica que hablaba en los humanos de un tiempo para que haya una respuesta que era una mejoría del 50% evaluado en escala de observación de cuatro ocho semanas con promedio size respuesta 50% teoría neuroplástica la que sigue en los últimos años la cosa se empieza a poner un poco más compleja y acá empieza lo más nuevo y se empieza por un poco más compleja porque empiezan a aparecer determinadas alteraciones neurocognitivas no solamente neuroplásticas sino neurocognitivas a la depresión y que también pueden ser moduladas más conocidas uno de los primeros hechos que llama que llamó la atención es la denominada red de deform es una red neuronal de diferentes áreas que se descubrió por resonancia magnética funcional y en esto participan entre otras cosas diferentes porciones de la corteza prefrontal la corteza prefrontal tiene diferentes porciones a nivel ventral se va mirando desde abajo la corteza prefrontal puede ser la corteza prefrontal ventromedial o la corteza prefrontal ventrolateral siriando de las porciones luego en un corte medial está la corteza prefrontal medial y la que quedaría por afuera y por arriba es la corteza prefrontal dorso lateral son cuatro porciones de la corteza prefrontal que cumplen funciones bastante diferentes entre sí aunque están interconectadas la corteza prefrontal ventromedial y la medial forman parte de la red en default esta red en default es una red que se activa mientras que estamos despiertos pero cuando no tenemos una tarea focalizada dirigida cuando estamos en un estado de soñar despiertos o lo que se denomina también un panamundeo de la mente vieron cuando uno está colgado que el otro dice che se activa ese estado de soñar despierto que tiene otra cosa para planificar el futuro en ese estado está activada esta red que es la red en default donde intervienen principalmente estructuras mediales como la corteza prefrontal medial la corteza prefrontal ventromedial el hipocampo el par hipocampo entre otras ¿está bien? cuando yo dirijo la tarea estoy despierto pero ya voy a dirigir hacer una tarea focalizada o dirigida esta red se desactiva y se activa otra red que es la red de tareas positivas donde en vez de activarse zonas mediales se van a activar áreas que tienen que ver con lo dorso lateral por ejemplo la corteza prefrontal ventrolateral y la corteza prefrontal dorsolateral ¿está bien? una es medial y la otra es dorsolateral una tiene que ver con estar desconectado soñando despierto y la otra tiene que ver con tareas focalizadas entonces que dice postura es que en la depresión hay un predominio de la red en default donde el paciente queda en este estado donde está colgado está encimismado con ideas autoreferenciales negativas los que postulan estos o los que observaron estos también ven en esta cuestión la importancia de la psicoterapia que ayudaría a romper este desbalance a favor de la red neurodial de tareas positivas este tema está íntimamente relacionado con el que sigue la que sigue por favor la que sigue es la que marca fuertemente este tema del modelo cognitivo o la teoría neurocognitiva que en parte viene a complementar lo que habíamos hablado anteriormente de la teoría neuroplástica en esta teoría neurocognitiva que es escrita por Kirchner y B en el año 2011 lo que hacen es retomar la teoría de Beck pero demostrar esta teoría de Beck a través de determinados estudios de neuroimágenes o estudios neuroquímicos recordamos que Beck lo que plantea como decíamos anteriormente es que determinada vulnerabilidad genética más eventos adversos en las etapas tempranas de la vida llevan a un esquema depresivo latente con ideas autorreferenciales que cuando eso es activado por factores estresantes del entorno desencadenan el cuadro depresivo y que ese cuadro depresivo tiene un sesgo en la atención luego tiene un sesgo en el procesamiento emocional y un sesgo de memoria entonces en realidad se provocan diferentes sesgos que llevan al cuadro completo de la depresión la que sigue por favor todo comenzaría entonces con un sesgo en la atención el paciente depresivo presta más atención o queda más dirigido hacia eventos negativos por ejemplo si están leyendo un diario y ven una noticia negativa o están viendo televisión y ven algo negativo quedan más fijados en las versiones negativas y en las versiones positivas estos autores describen que en estos participan diferentes porciones de la corteza refieren que la corteza prefrontal ventrolateral juega un rol fundamental en lo que tiene que ver con la selección del target cuando yo fijo la atención hacia algo cuando yo estoy fijando la atención y me quiero desconectar para eso tiene que intervenir la corteza prefrontal dorso lateral y la corteza singular anterior que inhibe la ventrolateral y me permite la desconexión permite que yo sangre la atención y eso lo dirija hacia un evento positivo y finalmente la corteza parietal superior que juega un rol fundamental en dirigir la mirada si todo eso funciona bien entonces uno podría dirigir la mirada hacia el evento positivo pero como todas estas áreas son hipofuncionantes lo que ocurre la que sigue por favor es que la mirada queda dirigida hacia estímulos negativos la que sigue entonces la mayor cantidad de estímulos negativos ingresan a través de las aferencias sensoriales no pueden ser correctamente filtrados a nivel del tálamo e impactan a nivel de la amígdala la amígdala en el paciente depresivo tiene una hiperfunción está bastante demostrado a través de diferentes trabajos por ejemplo que en los pacientes depresivos frente a la exposición de caras tristes la amígdala descarga mucho más que en controles normales eso muestra una serie de caras tristes entonces la amígdala tiene mayor descarga de los pacientes depresivos esa mayor actividad de la amígdala activa a otro área que también está enganjado que es la corteza subgenual esa corteza subgenual está fuertemente relacionada con estas cosas con las ideas autorreferenciales que hablamos anteriormente que el paciente se queda formado con ideas autorreferenciales negativas y toda la parte cognitiva que puede recuerda desde arriba para regular esto para controlar este tipo de pensamientos y demás está hipofusionante está hipofusionante la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza simulada anterior dorsal uno diría bueno ¿y en todo este esquema dónde está el hipocampo? por lo tanto veníamos hablando de la teoría neuroplástica lo que sigue por favor el hipocampo tiene una importante interconexión con la amígdala la amígdala principal área relacionada con las emociones y el hipocampo relacionado con la memoria está muy bien demostrado por ejemplo que los recuerdos que nosotros más consolidamos y evocamos son recuerdos que tienen que ver con cuestiones emocionales yo le pregunto a usted ¿qué vacaciones recuerdan más? seguramente van a ser vacaciones donde pasó algún hecho emocional que permite que ese recuerdo haya sido consolidado y facilmente evocado posteriormente entonces la amígdala regula el hipocampo el hipocampo regula la amígdala porque provoca la contextualización de la descarga amigdalina la descarga amigdalina la descarga amigdalina es contextualizada por el hipocampo entonces hay una interconexión entre amígdala e hipocampo la que sigue por favor ¿cómo interviene en el resto de las áreas? el eje HPA el eje HPA es activado por la amígdala y se apaga a través del hipocampo en un cuadro como estaba diciendo la amígdala es hiperactiva como la depresión entre otras cosas a través del estrés eso va a provocar una hiperactividad del eje HPA el eje HPA es apagado por el hipocampo sin embargo el hipocampo entre otras cosas va a ser dañado por el estrés y por el aumento de los glucocorticoides disminuyendo su función la que sigue por ejemplo un área relativamente de los últimos tiempos que se han descubierto en todo el circuito es la vénula lateral que forma parte de la famosa pineal la vénula lateral lo que hace es aumenta la actividad de la amígdala que se activa principalmente frente a estímulos negativos como veníamos diciendo y disminuye la actividad del núcleo acumen que tiene que ver con la motivación que fíjense el papel fundamental de la vénula lateral que está aumentando lo que tiene que ver con la fuerza negativa y disminuye lo que tiene que ver con la motivación es un área central que se está estudiando para hacer modulado la que sigue por favor la depresión se asocia entonces con una mayor respuesta de las áreas límbicas del cerebro como la amígdala la ínsula y la concesa simulada anterior a estímulos negativos como habíamos dicho por ejemplo caray esta hiperactividad límbica se correlaciona con la disminución de la participación de áreas importantes para la regulación y la inhibición de tal a las puertas como entre otras son la corteza prefrontal dorso lateral ¿cómo regularían esto los antidepresivos? la que sigue por favor el tratamiento antidepresivo invierte este patrón de respuesta hacia estímulos negativos en pacientes con depresión e introduce una dirección similar a la de las personas sanas o sea todo este patrón de mayor activación de la amígdala es revertido por el uso antidepresivo o sea que los antidepresivos no solamente provocan cambios plásticos como mencionamos anteriormente sino que revierten este patrón emocional cejado hacia eventos negativos la que sigue ¿qué pasa con los antidepresivos de acción rápida? como por ejemplo la ketamina la ketamina como ustedes saben es un modulador multamatérmico que entre otras cosas lo que hace es bloquea al receptor NMDA que la ketamina bloquea al receptor NMDA no me explica mucho por sí mismo porque el verdadero efecto de la ketamina tiene que ver con la activación del receptor de SAMPA entonces los autores empezaron a ver cómo se podía de alguna manera unir estas dos cosas el bloqueo del bloqueo del NMDA y la activación lo que se observó es que el receptor NMDA es un receptor que se expresa en interneuronas ramaérmicas estas interneuronas ramaérmicas estas interneuronas ramaérmicas son interneuronas que provocan una inhibición de neuronas glutamatérmicas cuando se provoca cuando se provoca el bloqueo del NMDA esta inhibición deja de actuar la neurona glutamatérgica deja de estar inhibida y se provoca una liberación muy importante del glutamato que se denomina la liberación del rafa esa liberación del glutamato en rafa es la que provoca la activación de los receptores AMPA el receptor AMPA no se activa si no se provoca es importante la liberación de glutamato una vez que se activa el receptor AMPA se provoca la activación de una cascada de señalización que tiene que ver con esta proteína la activación de la NTOR esa proteína NTOR es la que se relaciona con cambios plásticos muy rápido que provoca la ketamina una sola dosis de ketamina provoca aumento de conexiones sinásticas principalmente referido en diferentes áreas como fortesas profundas dentro del diálogo pero seguimos con la teoría neuroplástica que hace la ketamina a nivel de los cambios neurocontinuos es decir por favor vemos que la ketamina no afecta el aprendizaje de la información afectiva positiva o sea lo que se aprendió referente a eventos positivos no es afectado por el uso de ketamina pero que afecta la ketamina se ha visto que la memoria que está relacionada a asociaciones negativas de eventos estresantes previos es afectado por el uso de ketamina esto es una de las últimas investigaciones de NESCLA entonces se están trabajando fuertemente en estos efectos neurocognitivos de la ketamina es decir para finalizar como se une la teoría neuroplástica tan conocida tanto en la depresión revertida por el uso de antidepressivos esta cuestión que el estrés provoca atrofia de neurona en el uso de la neurogénesis y eso es revertido por el uso de los antidepressivos de hecho ha sido demostrado con esta nueva teoría neurocognitiva que dice que los antidepressivos en realidad lo que hacen es cambiar ese sesgo negativo ese patrón de procesamiento para tener una visión más positiva de lo que está ocurriendo en el entorno entonces recientemente se ha propuesto un modelo alternativo neuropsicológico cognitivo que postura de los antidepressivos causan cambios negativamente rápidos en los egos negativos de procesamiento emocional no consciente entre otras cosas lo que hace es que disminuye la actividad de la amígdala que está orientada ante los eventos por ejemplo la dosis clínica saguda de los inmunidades selectivos de la desatación de serotonina disminuye la respuesta de la amígdala a las canas afectivas negativas estos efectos tienden a ocurrir en la ausencia de cambios en los síntomas de depresión lo que sugiere que podría ser un mecanismo temprano anterior a los cambios neuroplásticos o sea los cambios neuroplásticos que se correlacionaban con la respuesta a una disminución de la mejoría una disminución de la sinosintomatología en un 70% que era la respuesta que ocurría entre la semana 4 y 8 y la semana 6 eso se sigue correlacionando con el cambio neuroplástico pero se está viendo está estudiando en las imágenes que los antiepresivos empiezan a actuar antes de eso ya a manera temprana comienzan a actuar disculpenme la anterior a manera temprana comienzan a actuar y empiezan a provocar estas modificaciones neurocognitivas que permiten un cambio de la interpretación de los efectos de la neuroplásticos ¿cierto? Dichos cambios tempranos en la percepción y en la respuesta neuronal de las expresiones faciales se asoció con una mejoría posterior en la gravedad de la depresión sin embargo el cambio del deseo emocional hacia la información positiva se asoció solo con una respuesta terapéutica a los pacientes con un buen nivel de apoyo social eso quiere decir que el efecto de antiepresivos tiene que estar complementado con la psicoterapia ya lo dicen bien claro esto coincide esto coincide con las últimas guías de tratamiento en cuanto a la terapéutica con antidepresivos todas las últimas guías ya están refiriendo que la respuesta del antidepresivo si bien ocurre en la cuarta semana 4 a 8 con promedio 6 en la semana 2 ya se tiene que observar una mejoría del 20 al 30% coincidente con estos efectos tempranos del antidepresivo la segunda semana ya se tiene que observar ese efecto en la segunda semana obviamente lo que está diciendo es que si ocurre el efecto en una mejoría de un 20 al 30% en la segunda semana eso es un predictivo de que va a haber respuesta antiepresiva en la cuarta sexta octava semana lo que hay que tener cuidado con esa respuesta rápida de los antidepresivos es que ahora estemos frente a un trastorno muscular que también con los antidepresivos mejoran rápidamente ah ellos no hacemos mejoría al final después de su prueba o sea lo que hacen muy bien es el diagnóstico de diferencia es decir así la normalización de los cegos cognitivos a los estímulos emocionales puede representar una importante etapa temprana en la acción de los antidepresivos lo cual serviría como una plataforma para volver a aprender nuevas asociaciones y adaptación siendo este reaprendizaje el evento crítico y el evento antidepresivo entonces donde queda si el paciente tiene un reaprendizaje tiene una manera de ver el entorno diferente donde quedan los cambios plásticos tan conocidos la crecimiento las acciones de los antidepresivos sobre la plasticidad sináptica de la neurogénesis del trastorno y el aprendizaje podría ayudar a consolidar los cambios iniciales en el cego emocional este reaprendizaje es una cosa positiva que tiene que tiene que tener una consolidación y esa consolidación se logra también entre los cambios neuroplásticos y permite esos cambios neuroplásticos esa consolidación que estos efectos sean duraderos y que no terminen rápidamente entonces ahí tenemos unidas las dos teorías la teoría neurocognitiva y la teoría neuroplástica se los presenté a la vez porque hace un poco no se descubrió se descubrió los neuroplásticos y lo último que se empezó a descubrir toda esta teoría neuroplástica la que sigue por favor aunque para esta Argentina muchas de estas cosas yo tuve el privilegio de ser su alumno hace más de 30 años ya las venía describiendo el profesor Sier el profesor Sier fue uno de los grandes precursores científicos de la Argentina formando parte del equipo desde Roberti entre otras cosas descubrieron nada más ni nada menos los primeros trabajos que empezaron a descubrir la participación de serotonina del cerebro en la Argentina entre otros y el tema de la contradicción que es peor el día viernes en el Congreso de ASLA es un curso homenaje al profesor Sier que la estaré y vamos a ver todos los trabajos que publicó a lo largo de su historia y vamos a ver que muchas de estas cosas un grupo de investigadores que venía la venía marcando hace mucho tiempo bueno la bulla esto va a ser el día viernes entonces el salón RAUNA 5 de 16 a 20 la venimos bien porque quizás se necesita un momento lo que sigue seguro es el horario que va a ser el viernes a la tarde gracias